Bueno, continuamos en Central de Informaciones, ya estamos con el ex congresista Juan Cheput para conversar un poco de la coyuntura política, pero en principio del partido contigo y de Peruanos por el Cambio, porque entiendo que la idea es que esto continúe, que Peruanos por el Cambio siga vivo y contigo entiendo se fusionaría o volverían a integrar, ¿qué va a pasar ahí Juan? Siendo tú una persona súper informada, tú acabas de dar una demostración de lo que le ha pasado a la inmensa cantidad de ciudadanos, inclusive ayer la nota que salió de Perú 21, hecha de muy buena fe por un buen periodista, también entraba en la misma confusión, que es la siguiente, que somos un nuevo partido, y no es así, Peruanos por el Cambio lo único que hizo fue cambiar de nombre, pero ante la opinión pública lo que quedó marcado es que éramos un nuevo partido, y eso cuando se manifestó en el último proceso electoral tuvo resultados catastróficos para nosotros. Yo he recibido información y también algunas personas me han llamado, o sea, recibí información por parte de personas vinculadas al proceso electoral, que había gente que se quejaba que no encontraban en la boleta a PPK, el nombre de Peruanos por el Cambio, para votar por alguien. ¿Pero tú crees que tuvo que ver básicamente por el cambio de nombre nada más, el tema del fracaso electoral? Mira, ya lo habían dicho algunos politólogos, que el gran problema que íbamos a enfrentar era el cambio de nombre, la gente manifestaba en las calles, ese es un partido nuevo, la gran mayoría no lo conocía, y luego vino la confusión que en el momento de la votación, como la política es antropomórfica, buscaban a un candidato de nosotros, pensando que estaba en Peruanos por el Cambio, buscaban el símbolo de PPK, y como no aparecía, pues votaba por otra opción. Ahora, eso nos ha afectado indiscutiblemente. ¿En qué cantidad? No lo sabemos. Pero que ha existido en la opinión pública esa confusión, eso es indiscutible. ¿No crees que tuvo que ver también en parte, digamos, que ustedes en Contigo tuvieron una posición muy marcada sobre el tema de la disolución del Congreso y que eso también haya orientado a la población a votar en contra, a los que estaban a favor justamente de la disolución? Sin ninguna duda ha habido un voto de castigo, eso no lo puedo negar. Esta es una situación compleja que está compuesta de varias variables. Una de esas variables también es nuestra posición completamente antagónica y de oposición con el gobierno. Pero eso no es suficiente como para justificar el bajo porcentaje que hemos tenido, sobre todo cuando somos un partido que ha sido gobierno. Que en estos momentos un miembro de esa plancha que ganó en el 2016 es el presidente del Perú, que en este caso es el presidente Martín Vizcarra. Entonces no se justifica nada. Por eso hay varios elementos. Uno, el cambio de nombre. Otro, el que no pudimos articular una estrategia a nivel nacional. En tercer lugar, este hecho de haber sido una confrontación abierta entre otros elementos. El cuarto podría ser la forma como manejó nuestra propaganda, la ausencia de recursos. O sea, son situaciones de carácter complejo que exigen de que analicemos varias variables. Por eso ahorita estamos en un proceso de repensar el partido. Hay una evaluación, lo he señalado yo, también Gilbert Violeta, que estamos pensando en volver al nombre de Perónos por el cambio. Mira, tú que eres también un analista económico. Si vamos al tema de marca, cuando IBM se desprende de su división de computadoras personales y se la vende a Lenovo, Lenovo estuvo como IBM Lenovo durante cinco años. Igual podríamos hablar de recordación. Y luego se desprende de IBM y se queda con Lenovo. Y luego tenemos el caso de Wong, Saga Falabella. ¿Tú crees que la marca entonces PPK sigue siendo potente pese a que en este momento pues el expresidente Pedro Pablo Cuchín, que está pasando una situación muy complicada con otros líderes políticos. El porcentaje de salud está, digamos, con una atención domiciliaria, pero podría estar en la cara. Allí viene la resiliencia de un partido, porque es parte de nuestra historia que no podemos negar. Nosotros ganamos la presidencia de la República con Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski en ese momento no tiene ningún tipo de relación política con nosotros por una razón estrictamente judicial, que lo podría comprometer y es por eso que él ha pedido licencia y no hay ningún tipo de influencia política con nosotros, pero en su momento, cuando quede libre todo juicio, puede volver. ¿Sí lo consideran entonces, digamos, a partir de tu comentario, sí lo siguen considerando un líder político? Que en este momento está complicado, pero es un líder político dentro de la organización. Claro, tiene un ostracismo involuntario, producto de su condición jurídica, pero en cualquier momento él puede rehabilitarse y poder volver a tener una presencia política importante. Pero lo que no podemos hacer es negar nuestra historia. Entonces, cuando nosotros cambiamos el nombre a Contigo, en algún momento hubo un debate, y yo también soy responsable de eso, no me quiero eximir de ningún tipo de responsabilidad por si acaso, también he sido responsable y, por lo tanto, culpable de la situación que hemos pasado, se quedó en esa discusión en que era mejor empezar de nuevo y olvidarnos de todo ese pasado que, como tú bien has señalado, podría ser complicado en términos de la condición de Pedro Pablo. Pero eso es negar la historia. Ahora que estamos haciendo un análisis como corresponde en la política a lo que aconteció y por qué, ¿no? Nos damos cuenta de que no debemos negar nuestra historia, es parte de nuestro pasado, y sobre eso construir al partido hacia adelante. ¿Y por dónde pasa esa reconstrucción del partido, digamos, en los próximos meses? Porque ustedes quieren ser una opción viable, imagino, para el 2021. Claro, mira, en esos momentos ya hay una comisión de reorganización que va a conducir el próximo proceso electoral. Todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional han puesto su cargo a disposición, ha sido aceptado, y hay una comisión que preside Virgilio Hurtado, que es una persona que es experto en materia electoral, junto con Jorge Villacordo. Por otro lado, la comisión política, yo como presidente de la comisión política he renunciado para que de esa manera se pueda constituir una nueva comisión política, que es un órgano paralelo al Comité Ejecutivo Nacional y que da los lineamientos políticos. Y en los próximos días, en marzo, vamos a proceder a una elección en la cual vamos a definir quién es la nueva dirigencia, quién es el nuevo presidente del partido, qué fórmula utilizamos, y sobre la base de eso volver al debate. Porque contra lo que dicen algunos, el debate no se da exclusivamente en el Parlamento. Ha habido momentos en la historia del Perú, por ejemplo, entre el 2006 y el 2011, que la figura de Alan García y de las personas que estaban fuera del Congreso era tan fuerte que el debate era extraparlamentario. Entonces, yo creo que las circunstancias políticas de este año, que son de un año electoral, va a ser que exista, por un lado, protagonismo político en el Parlamento, que no lo niego, y por otro lado, también protagonismo político fuera del Parlamento como consecuencia del año electoral. ¿Meche Arauz sigue siendo parte de Peruanos por el Cambio o era una invitada? Es una buena amiga, es una persona interesante para la política, pero ella nunca fue militante. Entonces, ella estuvo en la bancada de Peruanos por el Cambio como invitada, pero nunca ejerció una militancia. Lo que es el gran problema de todos los partidos políticos, digamos, y que hemos visto en el último Congreso, la cantidad de invitados. Es decir, están bien los invitados, pero el ideal sería que la gente sea más partidaria para que se la pueda jugar también por su partido. Y lo estamos viendo en este Congreso también, ¿no? En el cual la gran mayoría son invitados y hay pocos militantes. Y es buena hora que la ley intente corregir eso. Mira, yo hoy día en la mañana he estado con unos ingenieros de muy alto nivel que quieren formar parte de Peruanos por el Cambio. Les gusta la idea de ser parte, inclusive empezar a trabajar en el tema del plan de gobierno. Con eso que quiero señalar, que Peruanos por el Cambio puede haber tenido una derrota electoral, pero continúa completamente vivo. O sea, la dinámica partidaria continúa. No somos un partido eminentemente electoral. Estamos entrando en un año en el cual va a haber elecciones generales, obviamente, pero también hay un interés de la gente en formar parte de nosotros. Y lo interesante tiene que ver con tu pregunta, que es gente que desea militar, desea ser miembro del partido político. Y ese es uno de los aspectos positivos de la ley, que obliga a tener militantes que ejercen una dinámica partidaria y que empiecen a aportar ideas en beneficio del país. ¿Y el posible candidato a la presidencia saldría desde dentro de Peruanos por el Cambio o buscarían, digamos... Bueno, en un mundo político ideal deberían salir de todos los partidos, de cada uno de los partidos políticos el candidato, pero hasta la fecha. Nosotros no tenemos una opción en ese sentido. Primero estamos viendo la organización y luego veremos si vamos en alianza o vamos solos, ¿no? Pero definitivamente yo creo que la opción de la alianza es la que más se ajusta a nuestras posibilidades ahora, ir en alianza con otro partido. Perfecto. Digamos, ¿con qué partido de los que están hoy en carrera en el Parlamento representados ven ciertas coincidencias? Bueno, la verdad es que todavía no se han definido en términos de agendas partidarias, más allá de la agenda que ha planteado el gobierno. Yo creo que deberían tener una posición mucho más política en relación a grandes temas nacionales y salir de lo estrictamente vinculado a la reforma política. Hay casos que merecen ser discutidos. Por ejemplo, en el caso de Justicia, el día de hoy ha salido una noticia que a mí me llama la atención y que creo que no debe escapar a ningún Parlamento en el cual el Ministerio Público dice que va a nombrar a dedo a 130 fiscales transitorios. En el Perú político y en el Perú jurídico siempre se ha criticado la figura del fiscal transitorio. ¿Por qué? Porque depende de quién lo nomina. Y no es producto en el pasado del Consejo Nacional de la Magistratura ni en el presente de la Junta Nacional de Justicia. Y el decreto sale y dice, por si acaso, la Junta Nacional de Justicia la ponemos a un costado, está pintada en la pared, así dice, no vamos a necesitar de ella y vamos a nombrar a 130 fiscales transitorios. Y en el Perú nadie se cae de espaldas. O sea, es algo normal que señala que este espíritu de la reforma de justicia es retórica. Entonces, una situación como esa, que vuelve dependiente de quien lo nombra al miembro del Ministerio Público, es una situación delicada más aún en un contexto electoral y en el cual estamos viendo que algunos señalan que se ha politizado la justicia. Justo de eso quería empezar a conversar y vinculado a lo que hemos visto en los últimos días. Empecemos por lo más reciente, que tiene que ver con el ex socio del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, Gerardo Sepúlveda. Entiendo que el fiscal José Domingo Pérez está pidiendo y solicitando el impedimento de salida del país, del empresario chileno. Está en este momento en el Perú y él vino justamente para, digamos, colaborar y dar su manifestación como la justicia. ¿Cómo evalúas este nuevo pedido que hace el fiscal Abayano? Yo entiendo que hay unos ímpetus investigatorios en el señor Domingo Pérez, pero él tiene que tomar en cuenta varias cosas. En primer lugar, el nivel de voluntarismo. En este caso, el señor Sepúlveda de venir al Perú para dar él mismo una contribución. Seguramente aconsejó por los abogados y los abogados deben haber consultado con los fiscales. Pero que ahora le impidan salir, ¿me entiendes? Ahí ya hay una contradicción entre la persona que accede voluntariamente a brindar información, a colaborar con la justicia. Y como consecuencia de eso, llegas al Perú y se impide tu salida. O sea, se está llegando a un nivel de exageración que mina los cimientos de la credibilidad en la justicia. Entonces, nosotros no podemos llegar a ese nivel, porque en el afán de hacer las cosas bien, terminamos generando una percepción en la ciudadanía de rechazo a la forma de hacer justicia. Yo entiendo que los fiscales están deseosos de querer sacar adelante todos estos temas, pero ellos tienen que manejar criterios como el de proporcionalidad, el de trayectoria, el nivel de colaboración, voluntarismo jurídico, etc., etc., para que de esa manera ellos evalúen y digan, bueno, ese señor viene desde Chile, da declaraciones, viene con sus abogados, y luego le impide salir, a pesar de que en un primer instante se le exenoró de algunos cargos, cosa contraria a lo que pasaba con Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, yo creo que no debemos llegar a esos niveles de exageración, pues lo único que se va a lograr es que se manifieste un rechazo hacia la forma de plantear las acciones en el Ministerio Público. Y justo que menciona Juan al expresidente Kuczynski, ¿no? Él, entendíamos, por su delicado estado de salud, no terminó cumpliendo la prisión preventiva y le dan el arresto domiciliario. Pero, ¿cómo está en este momento de salud? Porque tampoco es una situación ideal para cualquier persona, ¿no? Más allá de los temas de investigación que tienen que continuar. Yo tengo la suerte de visitarlo, trato de visitarlo lo más seguido posible. Obviamente, no es una situación agradable la que él está atravesando. Yo creo que es una situación injusta, de plano, no solamente por la edad, sino por los argumentos que se están esgrimiendo para mantenerlo detenido en prisión domiciliaria, y obviamente eso le afecta, ¿no? ¿En qué nivel de salud? Eso lo podrá determinar el médico. Pero a una persona que la mantengan así, en una suerte de prisión domiciliaria, sobre todo cuando ha sido muy activa en lo político, en lo empresarial, en lo intelectual, en lo cultural, ¿no? Una persona que se expresaba musicalmente, que le... O sea, le han anulado todos los aspectos de la vida. Y él es una persona que ya tiene más de 80 años. Entonces, por un lado, se exagera en esa situación, como ya se viene hablando en distintos eventos jurídicos, pero por otro lado no se consigue nada, pues no tienen cuándo acusar. No se dilata, se dilata el tiempo y no tienen cuándo acusar. Entonces, al final, se deteriora a la persona, en este caso a Pedro Pablo Kuczynski, y creo yo que está en una situación de injusticia total, ¿no? Yo no creo que él merezca estar en una posición como esta. Y en esa misma línea lo ocurrido ayer, con Yev decimos que en algún momento fue un aliado importante del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, además de toda su carrera política. Se ha pedido su detención preliminar y muy probablemente se vaya hacia la prisión preventiva. Más allá, nuevamente, del fondo del asunto, que, insisto, se tiene que investigar este tema del dinero de Odebrecht. Pero, ¿hay los elementos, digamos, suficientes para encerrarlo? Es decir, ¿había obstrucción a la justicia? ¿Hay peligro de fuga en el caso de Jude Simons? Mira, es una persona que tiene arraigo. O sea, cuando tú ves por qué a otras personas le dictaminan la prisión domiciliaria o la prisión preventiva y ves los argumentos, son contradictorios cuando se trata de otra persona. Es decir, no existe un estándar. Una persona puede tener casa, como Yev de Simons, y se queda, ¿no? Otra persona, por tener casa, se queda, o sea, le dan la prisión domiciliaria. O sea, si no tienes también... O sea, si tienes o no tienes, igual hay el pretexto para que te den la prisión domiciliaria. Yo creo que acá lo que está pasando, más allá de las particularidades, es que se ha llegado a una exageración. Y no tengo la menor duda que eso es por simplemente tener presencia mediática. Y cuando un juez busca la presencia mediática o un fiscal, se distorsiona la esencia de la ley. Yo creo que si ellos tuvieran un perfil bajo, mucho menos ligado a lo que significa el espectáculo mediático, podrían ser más eficaces. Y no lo digo yo, lo han dicho notables juristas como Lucho Pásara. Acá hay una exposición mediática que va en contra de lo que ellos están buscando. Y en el caso de Yev de Simons, pues estamos viendo que también es una persona que quiere colaborar. Se le está dando en esos momentos la prisión preventiva, pero se ha vuelto lo general, en lugar de que sea lo excepcional. Y eso es lo que yo considero que está mal. Bueno, vamos a ver todavía, ¿no? Que dice un juez, ¿por qué todavía han pedido la detención preliminar? La fiscalía tiene que solicitar la prisión preventiva, que por lo que hemos visto en los últimos casos, es lo que ha terminado pasando. Lo que se configura acá puede ser peor que la prisión preventiva, que es la forma como se deteriora tu imagen ante la sociedad. Que una persona esté en proceso de investigación y sin que medie un fallo judicial, señalándote como culpable y aparezca, pues, con tu chaleco de detenido, con tu marroca, ¿no? O sea, te destruye en términos de imagen, así luego digan lo contrario, ¿no? Clarísima tu opinión, Juan. Juan Cheput es congresista de la República. Nos vamos a una pausa. No se vayan. Venimos con más en esta central de informaciones. ¡Gracias!